Acusan a la novia de Anuel AA de ser hombre. Así, reaccionó Anuel al enterarse de la noticia. ¡Se lo diga, cabrón! ¡Se lo diga! ¡Huegúnti, mi teléfono! La noticia que está dando más de qué hablar en las redes sociales y específicamente en TikTok es que la nueva novia de Anuel es hombre y que según los usuarios de TikTok, al parecer Anuel ya lo sabía. Anuel tiene que pasar la página y dejar eso. Se ha vuelto viral de tal manera que los medios internacionales están dando la noticia y aseguran que esta polémica puede ser real y que la nueva novia de Anuel, que es venezolana, es trans. Las protagonistas de este rumor en TikTok han sido las fotos y videos de la actual pareja del boricua que tiene a todos dudando de que sí es hombre o mujer. Algunos se ríen de Anuel diciendo que dentro de muy poco saldrá negando que esto sea cierto y que jamás estaría con un hombre. Aseguran también que Anuel está desesperado y que solo quiere llamar la atención tanto de Gailín como de Karol G. Pero los usuarios de TikTok no perdonan y ahora tildan a su nueva novia de ser hombre. El parecido que tiene con la madre de Pablito es muy similar y según fuentes cercanas, Anuel tiene el mismo estándar de gustos por las mujeres. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que el rumor que anda en TikTok de que la nueva novia de Anuel AA es hombre será cierto? Déjanos saber lo que piensas en la caja de comentarios. Hasta un próximo video.